Jenny Rivera regresa a la música con un tema inédito llamado Misión Cumplida. A unas semanas de que se cumplan 10 años de la muerte de Jenny Rivera, este 2 de noviembre se estrenó su canción póstuma Misión Cumplida, la cual fue compuesta por ella y grabada años antes de su trágico fallecimiento. Luego de meses de esfuerzos de sus hijos, la diva de la banda regresó a la música con un tema inédito, el cual fue producido por Sergio Lizárraga, acompañado por banda MS y Johnny, el hijo menor de Jenny. El video del tema también fue lanzado este 2 de noviembre y en él se hizo un recuento de la vida de Jenny, desde que era niña y se presentó por primera vez en los escenarios. Por otra parte, la letra D, Misión Cumplida, habla sobre una mujer que se da cuenta de que ha dejado que entre a su vida un hombre, que por mucho tiempo le insistió, pero ahora es él quien la hace a un lado. En las publicaciones promocionales de la canción, revelaron que la diva de la banda escribió Misión Cumplida, tal como lo hizo con otros de sus éxitos, como Mariposa de Barrio, Dama Divina, La Gran Señora o varios, entre muchas otras. Según difundieron los higos de la cantante, Misión Cumplida formará parte de un álbum que será lanzado el próximo 9 de diciembre, a una década de su muerte. Este disco comenzó a producirse desde que fue publicada aparentemente bien en 2019. Canción que también formará parte de este material, pero el tema fue grabado por Jenny en 2008. Esto fue Derramando el Chisme